Buenas tardes, información de último minuto, hay balance a esta hora de lo que ha ocurrido en los últimos minutos y horas en nuestra república, lo vemos. Así es amigos de Venezuela, nada de televisión nos encontramos acá en el estado de Aragua, específicamente en el centro penitenciario Tocoró. Vamos a escuchar inmediatamente palabras del vicepresidente sectorial Remigio Ceballos y Chazo. Adelante, ministro. Estamos acá, nos encontramos acá en el estado de Aragua, el glorioso estado de Aragua, municipio de Zamora, específicamente en el centro penitenciario Tocoró. En Venezuela, como ustedes saben, cuenta con una política de seguridad ciudadana, diseñada, dirigida por nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moro, que está orientada precisamente a proteger, defender y servir al pueblo venezolano. Y es precisamente la gran misión cuadrantes de paz. En su noveno vértice de acción está precisamente el fortalecimiento del sistema penitenciario. Es decir, es una política coherente, permanente, constante, planificada, que nos da las líneas para avanzar, en este caso en particular, el fortalecimiento del sistema penitenciario. Yo agradezco la presencia de las periodistas, los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que se encuentran aquí presentes en esta actividad para, bueno, dar un balance de lo que ha sido un... Una operación exitosa, impecable, que nos ha permitido dar un duro golpe contra grupos criminales, un duro golpe contra la extorsión, contra el secuestro, contra el homicidio, el sicariato, contra los delitos informáticos, en fin, la violencia contra el pueblo, contra los ciudadanos, contra la seguridad y la tranquilidad. Inclusive hemos dado un duro golpe contra las conexiones delictivas para delitos tan horrendos, que todos son horrendos, pero delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el secuestro, que tienen las más altas penas en nuestras leyes. En este evento hicimos una actividad de largo aliento, una actividad de una planificación detallada de más de un año. Siempre, siempre, resguardando los derechos humanos de las personas, los derechos humanos de los privados de libertad. Hemos estado avanzando continuamente, ajustado a los protocolos internacionales para actuaciones de este tipo. Y una de ellas es precisamente un término que se denomina la seguridad dinámica. Es un estándar de las Naciones Unidas. Es decir, el sistema penitenciario venezolano ha tenido excelentes avances. Yo podría decir que el sistema penitenciario venezolano es uno de los más modernos de Latinoamérica. Y estamos empeñados en avanzar, porque esa es la orden que tenemos de nuestro presidente, en el fortalecimiento, transformación, en la búsqueda de la excelencia de todo el sistema penitenciario, que antes no existía en la Cuarta República, no había sistema penitenciario. El artículo 272 de la Constitución nos ordena un sistema penitenciario. Bueno, y hemos venido avanzando para eso. Aquí nosotros, como objetivo fundamental, nos trazamos retomar este centro penitenciario como parte de las tareas necesarias para seguir avanzando en el fortalecimiento. Por supuesto, siempre tomando en cuenta la protección de las poblaciones adyacentes, la protección de los familiares, de los privados de libertad, la protección de los privados de libertad, porque toda la persona que estaba aquí, prácticamente hemos hecho casi todos los traslados necesarios a diferentes sitios. Es más, hemos detectado a través de todo, digamos, el accionar que nosotros realizamos para identificar a las personas y hacerle todos los trámites de rigor con las instituciones de excelencia que tenemos, como el SAIME, por ejemplo, hemos identificado plenamente a todos. Tenemos más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal y que forma parte de estructuras que se mueven, que se movían en todas partes del país. Es decir, estamos obteniendo información de alto nivel, de carácter criminalístico, que nos va a aportar asuntos de interés para las futuras capturas que vamos a realizar. Aquí, bueno, hubo un maltrato hacia los privados por parte de esas bandas criminales, una especie de esclavismo y, por supuesto, hemos capturado a muchos de los responsables. Han sido maltratados los privados de libertad y luego abandonados de manera cobarde. Nosotros planificamos con mucho detalle todo esto para garantizar precisamente la vida de las personas y lo logramos, logramos el éxito. Tocorón se acabó. Nosotros garantizamos tomar control total. El Estado venezolano ha tomado control total de este penal. Y esto nos permite consolidar la gran estrategia, que vamos paso a paso, a pie firme, avanzando, sin detenernos para lograr el éxito total. Como lo dice nuestro presidente, con exigencia y autoexigencia. Pero sobre todo con lealtad a nuestra Constitución, a las leyes de la República. Y también apalancados, bueno, en lo que nos dicen los protocolos internacionales como las reglas de Mandela, por ejemplo. Como los protocolos de Yakarta. Como las reglas de Bangkok. Para los que no las conocen, nosotros sí las aplicamos. Vamos a castigar a todos los colaboradores. Ajustado a la ley. A todos los cómplices. Y por supuesto, hemos aperturado investigaciones para determinar cualquier falta de cualquier funcionario o persona que se haya desviado de sus funciones que haya incumplido, bien sea de manera intencional o dolosa o sencillamente por imprudencia. Pero nosotros estableceremos las responsabilidades civiles, penales, las responsabilidades disciplinarias que nos permitan, precisamente, pues, avanzar en aclarar todos los hechos. Pero sobre todas las cosas, hemos pasado a una segunda fase. Que es una fase que nos va a permitir capturar, buscar hasta debajo de las piedras sin detenernos con todo un gran sistema defensivo territorial en unión cívico-militar-policial. No habrá sitio para esconderse. Nosotros seguiremos avanzando para el combate permanente contra el crimen. En todas sus expresiones. Tenemos los planes para ello. Por supuesto, también, paralelamente, avanzando, bueno, para fortalecer y mejorar y perfeccionar el sistema penitenciario. Hemos activado varios bloques de búsqueda y captura. Es un plan dinámico y tiene carácter permanente. No se va a detener. Está activo. Tiene una fuerza indómita. La fuerza del libertador Simón Bolívar. La fuerza del comandante supremo Hugo Chávez. La fuerza del Ejecutivo Nacional dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. La fuerza del Estado venezolano. Nosotros vamos a proveer en su momento vamos a proveer nombres, datos de personas que tienen órdenes de aprehensión, están siendo buscados que pertenecen a diferentes bandas criminales. Nosotros hemos estudiado matemáticamente, bueno, a nivel mundial, los índices delictivos. En Venezuela nosotros hemos hecho una reducción gracias a la política de la gran misión cuadrantes de paz. hemos hecho una reducción constante, sostenida de los índices delictivos y vamos a seguir avanzando sin descanso para, bueno, poner a orden de la justicia pues a todos que, a los que agredan y sobre todo a quienes deciden cometer este tipo de delitos, diferentes tipos de delitos y afectar la vida de los ciudadanos. Y nosotros estamos, la patria está bloqueada, sin embargo, eso no nos detiene, nosotros seguimos avanzando, seguimos avanzando con el fortalecimiento del sistema penitenciario, pero también con todo el accionar para coadyuvar, ayudar al sistema de justicia. El trabajo permanente y constante con todas las instituciones del Estado, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública General, todos los órganos de seguridad ciudadana que están trabajando con ahínco, con disciplina, con moral, con lealtad, con esfuerzo y dedicación, con sacrificio constante por la paz, con la tranquilidad del pueblo venezolano. Por supuesto que nosotros haremos también un trabajo para garantizar cero impunidad, no habrá impunidad, vamos tras todos los criminales y cómplices, sin descanso. si nos preguntan qué pasó con todos los privados que están aquí, hemos ido haciendo los traslados correspondientes, ajustado a derecho, el Ministerio Penitenciario ha venido ejecutando una labor incomiable, una labor excelente, todos los privados que han sido trasladados de manera temporal, de manera circunstancial, han sido trasladados a los donde están sus jueces naturales, donde les corresponde, y sin embargo, estamos haciendo unas clasificaciones para aquellos que, por supuesto, bueno, hay que hacer investigaciones especiales, y sus familiares, bueno, recibirán la información en relación a donde están sus privados, pues, de libertad, y por supuesto los jueces también serán notificados para que esos procesos se les garantice la celeridad en la fase que se encuentre, en la fase de control, fase de juicio, o fase de ejecución, es decir, el Estado venezolano trabajando para la garantía de la tutela judicial efectiva, igualmente nosotros puedo decir que seguiremos avanzando, a pesar de los ataques, fíjese, a un país bloqueado, y nosotros recibiendo ataques constantes, a través de medios de comunicación y redes, bueno, en Venezuela hay plenas libertades democráticas, somos un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, pero hemos sido atacados constantemente por una oposición violenta, con planes bien claros y definidos, para usar la delincuencia con el fin de alcanzar sus gestivos políticos, y es el caso de Antonio Ledesma, que es prófugo y se encuentra fuera del país, es responsable por impulsar todos esos elementos de ataque contra el Estado venezolano, de extremismo contra el Estado venezolano, él es precisamente uno de los responsables de la violencia en las calles, él es precisamente responsable de promover mediante pago a personas para salir y promover lo que denominan los coyotes, menos él tendrá que vérsela con la justicia venezolana, más temprano que tarde, no garantizaremos, definitivamente nosotros estamos claros hacia donde vamos, hemos hecho una operación con mucha disciplina, con mucho profesionalismo, y hay que resaltar algo también, ha habido un culto expurio sobre figuras negativas, criminales, a través de medios de comunicación y redes sociales, y medios de entretenimiento, utilizan operaciones psicológicas para denigrar y para poner a criminales en sitios donde no le corresponde, eso llama mucho la atención y nos dice que hay un plan conspirativo contra el estado venezolano, contra la paz de la república, contra la paz ciudadana, toda una propaganda de apología del delito, una banda criminal es un grupo criminal que asesina, secuestra, trafica droga, trafica material de guerra, aquí hemos capturado armas largas de francotiradores, granadas, explosivo, narcótico, lanzacohete, munición diversa que ustedes la pueden observar acá, tenemos todo debidamente enumerado, gracias al apoyo de nuestra Guardia Nacional Bolivariana y de nuestra Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tienen acceso a todos los números que están allí y los pueden tener para que ustedes también lo difundan, aquí no hay invencibles, aquí no hay criminales invencibles o al margen de la ley, no hay, nadie puede con la fuerza del Estado venezolano, nadie está por encima de la Constitución y las leyes de la República, el Estado venezolano garantiza el control de las armas, de hecho tenemos privados de libertad funcionarios involucrados con algunos de estos hechos y seguirán y seguirán las investigaciones como lo dije anteriormente, este ha sido un duro golpe contra el delito, este ha sido un golpe contra las bandas criminales que no se va a detener, tenemos caracterizadas todas las bandas criminales, tenemos caracterizadas todas las personas y estamos organizados para el combate permanente, aquí el héroe es el pueblo venezolano, aquí el héroe es el Estado venezolano, es un Estado integrado, respetuoso del accionar de sus partes y aquí el sistema de justicia está integrado y nosotros como parte del sistema de justicia, los órganos auxiliares de investigación nuestros cuerpos policiales seguiremos en la construcción y el fortalecimiento de la paz como lo ordena nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y quiero hacer en nombre de nuestro presidente una felicitación extraordinaria a las mujeres y hombres que han participado en todos estos actos de restitución del orden en una gran operación de orden interno una gran operación de seguridad ciudadana y de seguridad penitenciaria ajustada a los protocolos internacionales porque Venezuela es respetuosa de ello y seguiremos avanzando para proteger también quiero hacer especial mención al mayor de Matías Reyes Víctor Rafael hombre fuerte de la Guardia Nacional Bolivariana quien ofrendó su vida en esta labor tan importante como el fortalecimiento de la paz y respeto a sus familiares en nombre de todos nosotros y sigamos adelante avanzando por la vida y la paz del pueblo venezolano muchas gracias ahora pasamos a la ronda de preguntas comenzamos con el periodista Eligio Rojas de Últimas Noticias Buenas tardes Ministro buenas tardes a todos fíjense Ministro me gustaría saber que o me gustaría que hiciera una reflexión sobre el impacto de este evento de la toma de la cárcel de Tocorón con más de 11.000 funcionarios ¿cuál es el impacto que tiene este evento en la región central del país? tomando en cuenta que como dice el primer comunicado desde aquí el tren de Aragua tenía redes criminales que operaban desde esta cárcel según la letra del primer comunicado tengo una segunda una segunda inquietud Ministro hemos visto todo este material bélico ¿qué infiere usted? ¿para qué tenían estos privados de libertad estas armas estas municiones cómo entraron aquí en este penal? muchas gracias muchas gracias Eligio bueno sí es impactante la cantidad de material presente en este espacio precisamente por eso he informado la captura cuatro funcionarios a ajustado de derechos que se encuentran precisamente detenidos en este momento y sin embargo cuando se observa este tipo de material obviamente que cuando nosotros observamos esta cantidad de material de guerra y lo conectamos a todo lo que he dicho del uso de la delincuencia para obtener objetivos políticos obviamente que se está preparando por parte de políticos violentos que quieren como decía el libertador Simón Bolívar se ha rasgado el velo hemos visto la luz y se nos quiere devolver a las tinieblas en la carta de Jamaica esos políticos violentos como el que nombré sueñan con que haya violencia en el país nuevamente y el pueblo lo que quiere es paz las órdenes nuestras son construir la paz apalancado en el profundo respeto a los derechos humanos apalancado en avanzar para la garantía del desarrollo integral de la nación y por supuesto que si sabemos tenemos líneas de investigación abiertas y seguiremos avanzando y tenemos capturados personas integrantes de estos grupos criminales que operan en Aragua y grupos criminales que operan en otras partes del país para nosotros hacer esta operación estuvimos un año trabajando compañeros y compañeras esto ha sido plenamente planificado inclusive más de 40 personas que se encontraban en visita están sanos y salvos sin ningún tipo de problema o sea que una actuación ajustada a derechos una actuación ajustada a los protocolos internacionales para este tipo de actividad y seguiremos avanzando no nos vamos a detener esa es la orden nuestro presidente en relación bueno al impacto bueno por supuesto que el impacto el impacto es nacional la responsabilidad penal es personal toda persona toda persona que intente cometer un delito o que lo cometa bueno por supuesto que sabe que todos los mecanismos de justicia bueno irán pues a su estrito cumplimiento es cuestión de tiempo para que todas esas personas estén a orden de la justicia sin embargo nosotros sabemos que desde aquí se cometían muchos delitos en esta en esta región y eso se va a ver seguramente en los análisis estadísticos que nosotros realizamos permanentemente a través del observatorio venezolano de la seguridad nada más les voy a dar un dato los Estados Unidos tienen más de 300 millones de habitantes y el índice por cada 100 mil habitantes detenidos que tiene privados de libertad supera 5 veces al de Venezuela es decir nosotros estamos avanzando nosotros avanzamos dando muestras de que estamos empeñados en la garantía de la paz y de la felicidad del pueblo venezolano no sé si eso responde su pregunta si perfecto muchas gracias continuamos con el periodista Marioni Bermúdez de la agencia AFP AFP bienvenida ¿cómo está almirante? ¿cómo está? muchas gracias almirante me gustaría saber si tienen previstas intervenciones semejantes en otros penales y qué destino tendrá Tocorón y todas las cosas que estaban dentro incluso animales se dice que hay un zoológico que había un zoológico acá ¿cuál es el destino de esos animales? la mayoría de los animales fueron bueno víctimas del fuego encendido por los propios privados de libertad que estuvieron allí y ese fuego por supuesto que deshidrató a la mayoría de esos animales lamentablemente recuerden Venezuela tiene una política de seguridad ciudadana planificada tenemos un ministerio penitenciario que trabaja cada día para fortalecer el accionar y por supuesto que nosotros tenemos unos planes coherentes claros definidos programáticos estratégicos para avanzar no nos vamos a detener nosotros vamos a ir a la perfección del sistema penitenciario así como tenemos el modelo policial más moderno de latinoamérica y el caribe y de muchas otras partes del mundo modelo policial que ha sido atacado porque ha garantizado la paz y seguirá garantizando la paz también tenemos los planes necesarios bueno para ajustar expandir transformar que es la orden de nuestro presidente transformar el sistema penitenciario y hemos tenido unos avances impresionantes y vamos a seguir teniendo avances para la garantía de los derechos humanos de los privados de libertad todos los que estaban aquí cometieron crímenes homicidios robo hurto inclusive hasta lo mejor de algunos de los que están aquí presentes ahorita en su momento que fueron víctimas de un hurto de un robo delincuentes que estaban aquí algunos por terrorismo algunos por secuestro algunos por homicidio en fin diversos delitos pero nosotros como lo hemos demostrado ha sido una operación impecable ha sido una operación exitosa y seguiremos ejecutando operaciones impecables y donde haya enfrentamiento contra la ley habrá una respuesta ajustada a nuestra constitución nuestro texto constitucional es amplio y expresa detalladamente las posibilidades del accionar de los órganos auxiliares y nosotros respetamos esos procedimientos entonces tenga la plena seguridad que nosotros compañera de los medios internacionales aquí presentes vamos a avanzar en fortalecimiento del sistema penitenciario muchas gracias gracias ok alguna otra pregunta si cerramos con el periodista michel caballero del canal del estado btv adelante buena tarde vicepresidente bueno quería preguntarle qué mensaje se le envía o le envía a venezuela al mundo luego de este dispositivo que usted ha calificado como exitoso si tomamos en cuenta por ejemplo lo que pasa en otros países no voy a mencionar países pero por ejemplo donde agarran a las personas detenidas y hacen traslados los desnudan los arrodillan y pareciera como una especie de show que se hace en algunos países a nivel internacional y por ejemplo si uno compara lo que usted comentaba del señor Antonio Ledesma uno recuerda la masacre del retén de Katia ahí hubo total impunidad y me llama mucho la atención porque algunos medios de comunicación o específicamente algunas ONG han cuestionado este dispositivo y uno se pregunta el por qué si uno viene de una Venezuela en el pasado donde estas masacres prácticamente eran rutinas y Antonio Ledesma todavía no ha respondido por ejemplo en el caso de Katia muchas gracias bienvenido Michelle bueno el mensaje al mundo es que sepan que el estado venezolano es un estado que cumple con el derecho internacional hay muchos estados del mundo que incumplen el derecho internacional con medidas coercitivas unilaterales interfiriendo los asuntos soberanos de los estados interfiriendo nuestro comercio interfiriendo nuestra autodeterminación y posibilidad de expandir nuestro comercio lo que dice nuestro comandante jefe presidente cuando él expresa cuáles son los grandes consensos a los que ha llegado a los que ha llegado el pueblo venezolano gracias al esfuerzo del ejecutivo nacional y del estado venezolano por avanzar hacia la paz y la tranquilidad grandes consensos un rechazo rotundo al bloqueo económico y la necesidad también no solamente al bloqueo económico al bloqueo en todas sus expresiones más de 900 sanciones solo los Estados Unidos tiene más de 22 mil sanciones a países en el mundo contra nosotros más de 900 pero también por supuesto el gran consenso de la paz el gran consenso del rechazo a las sanciones el gran consenso de la construcción de una economía diversificada que se expanda para la satisfacción de la necesidad de todos los venezolanos de venezolana de televisión está en rueda de prensa que ha ofrecido el vicepresidente sectorial Remigio Sollo Sichazo desde el centro penitenciario Tocorón en este proceso de intervención que ha sido cualificado como éxito y que es donde han participado más de 10 mil funcionarios de los distintos órganos de seguridad ciudadana del estado venezolano con la información del ambiente retornamos a Caracas adelante allí tenía importante balance el estado venezolano ha tomado el control total del centro penitenciario Tocorón ubicado en el estado Aragua así lo enfatizó el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz almirante en jefe Remigio Ceballos Sichazo también manifestaba lo importante de la gran misión cuadrantes de paz que en uno de sus 11 vértices establece la atención y fortalecimiento del sistema penitenciario venezolano de allí lo exitoso de esta operación cacique huaycaipuro que dio un duro golpe a las mafias a los delincuentes a los terroristas también que hacían vida en este centro penitenciario diversas aristas y vamos de inmediato a compartir con ustedes estas imágenes que son inéditas que nos llegan directamente del centro penitenciario Tocorón se acabó Tocorón y lo ha explicado hay hasta ahora cuatro funcionarios de seguridad detenidos implicados en la dotación de armamento y municiones que ingresaron durante los últimos meses no es una planificación de un día el estado venezolano durante un año planificó estudió y sobre todo las repercusiones que tenía una de las principales fuentes delictivas como lo es el tren de Aragua con implicaciones además no solamente en el ámbito de la criminalidad del narcotráfico sino también extorsión secuestro fuera de nuestras fronteras bueno todas estas municiones pasarán por supuesto todo lo que es el camino de depuración y en manos del estado venezolano y la investigación pero hay una segunda fase que ya está recorriendo las calles de no solamente Aragua Carabobo y Aracuy el centro de la geografía sino todo el mapa venezolano escudriñamiento es la fase ahora de los cuadrantes de paz para dar con los prófugos que hoy lamentablemente se han dado a la fuga entre ellos planes connotados que han sido reivindicados por algunos medios de comunicación y es lo que hacía la crítica y que mucha gente debe también colocarse la mano en el corazón y ver de qué manera los medios de comunicación pretenden banalizar criticar y además intentar colocar en relieve que se violan los derechos humanos cuando ha sido una actuación apegada a derecho y a justicia allí tenía entonces las diferentes imágenes que compartimos con ustedes de lo que significa esta exitosa operación gran cacique huayca y puro de liberación del centro penitenciario Tocorón allí tienen lo que incautó esta operación los más de 11 mil efectivos que en ella participaron armas de fuego municiones y además estuperfacientes droga todo lo que había un lamentable concierto para delinquir el duro golpe son mafias dedicadas algunas a la telefonía llamaban desde Tocorón para la extorsión combinaban desde allí los secuestros en las calles no solamente de Aragua Carabobo sino de todo el país tenían implicaciones con liderazgos negativos en varias barriadas de Caracas de Carabobo de Zulia del oriente venezolano es decir era un centro de la perversión que hoy intentan reivindicar vean allí las fotografías que nos hacen llegar con la cantidad de municiones que en una primera fase han capturado saben ustedes que en el argot penitenciario están las populares caletas eso es lo que está a simple vista ahora viene un proceso porque esta cárcel más nunca será abierta es decir ha sido desalojada por completo y ahora viene vean la cantidad de motos que había como los privados de libertad van a tener esas motocicletas dentro de las instalaciones y que uso le daban a las mismas pero además estamos hablando de municiones de guerra de armas largas de armas de guerra a donde exactamente se produjeron como se hizo el ingreso y de que manera como se ha dado un golpe certero a la criminalidad porque repetimos no era solamente una simple cárcel un centro penitenciario no era el centro del teatro de operaciones de la delincuencia de la criminalidad del narcotráfico del secuestro del microtráfico y además las implicaciones que hoy algunos intentan reivindicar algunos medios de comunicación que hablan de derechos humanos o que hablan de la represión cuando se ha respetado el derecho humano porque esta población carcelaria estaba sometida al pranato tenía que pagar la vacuna para poder estar en la cárcel tenía que pagar prácticamente con un trabajo de esclavo en las instalaciones y ha sido liberado y trasladado y además ha pegado al ministerio público y a los jueces dependiendo había gente que ya estaba en juicio había otros que estaban en un proceso penal esperando juicio todos ellos ya se les notificó a donde van a ir a parar vean la cantidad impresionante de municiones de guerra pareciera que esta gente se estaba armando para colaborar en cualquiera de los aspectos bélicos que hemos visto fuera de nuestras fronteras pero simplemente era un retén un centro penitenciario y el liderazgo negativo y esto permea por supuesto algunas instituciones que tienen que hoy revisarse y que el estado venezolano y lo ha dicho de manera enfática Remigio Ceballos no haya quinto cables no haya impunidad y lo vimos con la J905 a donde fue a parar Carlos Rebete el coqui y lo vimos también con el conejo en las tejerías y lo vimos años más tarde con el picure en los... ...puesto por los delitos hoy es un tema no político es un tema de estado de república de país de estabilidad se le ha dado un golpe certero profundo exitoso a las mafias que lamentablemente afectaban la paz y la tranquilidad de toda Venezuela que cuando usted compara la delictividad usted compara los niveles de homicidio hoy afortunadamente han disminuido gracias a los cuadrantes de paz y a la actuación respetando los derechos humanos porque esto es bueno decirlo no es que va a criticar a un gobierno o a otro por su actuación carcelaria en Venezuela hay servicio penitenciario en Venezuela se garantizan los derechos humanos y no hay impunidad así es balance exitoso de la operación cacique huaycaipuro en este centro penitenciario tocorón en el estado aragua nos corresponde realizar una pausa ya regresamos con más informaciones acá en la noticia